¿Cómo se llevan el cine y las ciencias del espacio? Un grupo de astrónomos buscaron responder a esta pregunta y analizaron más de 100 años de cine. Nosotros arrancamos con la primera película de ciencia ficción de la historia o de ficción especulativa, como nos gusta llamarlo a los científicos, que es El viaje a la luna de Georges Méliès, 1902. Se muestran a los astrónomos como casi magos, con los bonetes y las túnicas y estrellitas pegadas en la ropa. A partir de la película de Méliès, de principios del siglo XX, la figura de los astrónomos cambiaron adaptándose a las épocas. Hay una película bastante conocida, se llama Meteoro, la protagonista es Natalie Wood, de la década del 70. Ella es una astrofísica, tiene por misión salvar a la Tierra de un impacto. Pero la figura de ella era de una persona normal, común, que tiene un trabajo singular. El cine también ha creado grandes mitos sobre los viajes espaciales. En 1978, por ejemplo, se estrenó la película Capricornio 1, que mostraba un falso viaje espacial al planeta Marte. A partir de esa película, la gente empezó a decir que ni siquiera habíamos llegado a la luna. Es decir, el cine influye también en las personas, creen lo que el cine les muestra, y parte de nuestro trabajo estaba relacionado con romper esos mitos que no son ciertos, se crean de la ficción y generan ficción. Probablemente la película que marca un antes y un después de lo que es los viajes al espacio es 2001. Una odisea del espacio muestra los viajes a una estación espacial que en ese momento no estaba ni proyectada. No existía ni en la mente de los técnicos de la época poner una estación en el espacio. Mucho más cerca, bueno, tenemos Gravity. Gravity no es una gran película desde el punto de vista de la ciencia o de la tecnología, porque lo que muestra no es real, pero a la gente le despertó cierto interés nuevamente por el espacio, al punto tal que la NASA la bancó, entre comillas, la promocionó, porque esta película generó una empatía en el público, de manera tal que se sintió identificado con estos astronautas que la pasan tan mal en el espacio, y eso desde el punto de vista de los fondos que la NASA necesita para seguir adelante con la campaña espacial, es importante. ¿Qué es lo que se llama NASA?